En tornamesas DJ Javier Mix Escúchalo aquí primero Mis amigos me contaron Que con otro te casaste Con el vestido de novia Que yo te había comprado Con el vestido de novia Que yo te había comprado Y que el día de tu boda Lucías linda pero llorosa Recordando con nostalgia Que fui tu primer amor Recordando con nostalgia Que fui tu primer amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me esperaste? Que acabara de graduarme Para contigo casarme Que acabara de graduarme Para contigo casarme Ay, qué delirio Mis amigos me contaron Que con otro te casaste Con el vestido de novia Que yo te había comprado Con el vestido de novia Que yo me había comprado Y que el día de tu boda Y que el día de tu boda Que acabara de graduarme Que acabara de graduarme Para contigo casarme Ay, qué delirio Ay, qué delirio Este martirio Saberte ajena Y nunca mía Mis ojos lloran Gotas de sangre Saberte ajena Y nunca mía Mis ojos lloran Gotas de sangre Saberte ajena Y nunca mía ¿Qué puedo hacer Si ya te vas Solo tener Resignación Resignación Para poder Vivir sin ti Si un nuevo amor Mato a mi amor Si me has dejado De querer ¿Qué puedo hacer? Solo tener Resignación Y pensar Que yo te di Mi juventud Los mejores Ayos De mi vida Que tan solo Por hacerte Feliz Tuve que Sepultar Mis ilusiones Hoy que sabes Que todito Lo perdí Me dejas Por un cariño Nuevo Ojalá que nunca Sufras Como estoy Sufriendo Yo Que seas feliz Adiós Adiós Ojalá que nunca Sufras Como estoy Sufriendo Yo Que seas feliz Adiós Adiós Te puedo hacer Si ya te vas Solo tener Resignación Resignación Para poder Hacerte Hacerte Feliz Tuve que Sepultar Mis ilusiones Hoy que sabes Que todito Lo perdí Me dejas Por un cariño Nuevo Ojalá que nunca Sufras Como estoy Sufriendo Yo Que seas Feliz Adiós Adiós Ojalá que nunca Sufras Como estoy Sufriendo Yo Que seas Feliz Adiós Adiós 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 Que seas Feliz Te espero allá en el bar, en el bar de la esquina Vida mía no te imaginas lo que tenemos que hablar Te tengo que contar todo lo que me han dicho de ti Que tienes otros amores y a mi me vas a dejar El dolor de no tenerte es muy grande La pasión de besarte es mayor Por eso con dolor entre copa y canción Con desesperación me vas a ver llorar Te espero allá en el bar, en el bar de la esquina Vida mía no te imaginas lo que tenemos que hablar El dolor de no tenerte es muy grande La pasión de besarte es mayor Por eso con dolor entre copa y canción Con desesperación me vas a ver llorar Te espero allá en el bar, en el bar de la esquina Vida mía no te imaginas lo que tenemos que hablar Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata sagrados son Sus terzas manos me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes ahí me miraban Cuando partía del dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre Cuida a mi madre Cuida a mi madre que volveré Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero ahí no puedo Estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero ahí no puedo Estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata sagrados son Sus terzas manos me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes ahí me miraban Cuando partía del dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre juntito estar Cuida a mi madre que volveré Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero ahí no puedo Estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Quiero a mi madre juntito estar Pero ahí no puedo Estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata sagrados son Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata sagrados son Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata sagrados son Cabellos blancos Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas he tomado Y al espejo me miré Dime mucho para mí Dime mucho para mí Frente a este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche Que te invité a salir Yo te dije tengo un coche Que lo compré para ti Cuando sin coche me vio Cuando sin coche me vio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy riendo yo Que aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Esta risa no es de enojo Más si es por disimular Y si hay llanto en mis ojos Es de risa y nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo Qué feliz sería yo Qué feliz sería yo He sabido que te vas a casar He sabido que te van a cantar La marcha anuncia Como himno de amor Yo no sé si te casas por cariño Yo no sé si te casas por amor Solo sé que tus lindos ojos lloran Cada vez que te acuerdas de mí Dudo 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 de tu buena suerte Dudo Dudo que seas feliz Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta duda Me quiere matar Ay Dios mío Ay Dios mío Esta duda Me quiere matar Dudo 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 de tu buena suerte Dudo 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 que seas feliz Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta duda Me quiere matar Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta duda Me quiere matar Música Música En el negro azabache de tu blonda cabellera y en el rojo escarlata de tu boca tan divina y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé pero nunca te pude encontrar y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Dí si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No, que apartes de mi lado y hazme feliz No, que apartes de mi lado y hazme feliz Yo te soñé pero nunca te pude encontrar y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Di si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz No te apartes de mi lado y hazme feliz No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que las dudas te agallan Hemos curado amarnos hasta muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Que pena me da tener que decirte Lo que por más tiempo no puedo callar Después de quererte Después de quererte como te he querido Con pruebo que tú no sabes amar Tú no sabes nada de lo que es la vida De lo que es ternura De lo que es placer Porque no has sufrido por ningún cariño Tú no sabes nena lo que es el querer Querer es sufrir Por lo que se anhela Ver noches enteras Ver noches enteras sin poder dormir Querer es cantar y llorar de alegría Por una falsía sentir y se morir Si tú no has sufrido por ningún cariño Ni ausencia ni olvido te hacen padecer He perdido el tiempo queriéndote tanto Tú no sabes nena lo que es el querer Querer es sufrir Querer es sufrir por lo que se anhela Ver noches enteras sin poder dormir Querer es cantar y llorar de alegría Por una falsía sentir y se morir Tú no sabes nada de lo que es la vida De lo que es ternura De lo que es placer Porque no has sufrido por ningún cariño Tú no sabes nena lo que es el querer Yo sé que no será fácil hablarme Pero voy a ayudarte sin tempo Tú simplemente mueve la cabeza Yo sé que por mí no sientes sabor Yo sé que te has cruzado en el camino De una muchacha tonta y sin hogar Que vio solucionado su destino En las cosas que le fuiste a contar Ella necesita más que yo Ella no es la culpable sino tú Es joven, bonita, noble y seriecita Inocente, ingenua, con un alma buena Y se entregó a ti Leyéndote sincero Sin poder comprender Que no eras más que un perro Un zorro astudo y viejo Un lobo fendenciero Un animal salvaje Jadiante ya la has hecho Ella Espera un hijo tuyo Ella Tan tierna Como el capullo Ella Después Después Darte amor Ella Es solo una menor Deja Yo sé que te has cruzado en el camino De una muchacha tonta y sin hogar Que vio solucionado su destino En las cosas que le fuiste a contar Ella Necesita más que yo Ella No es la culpable sino tú Es joven, bonita, noble y seriecita Inocente, ingenua, con un alma buena Y se entregó a ti Leyéndote sincero Sin poder comprender Que no eras más que un perro Un zorro astudo y viejo Un lobo fendenciero Un animal salvaje Jadiante ya la has hecho Ella Espera un hijo tuyo Ella Tan tierna cual que a tuyo En flor Ella Después Después Darte amor Ella Que es solo una menor De edad Déjame Que puedo comenzar Sin ti otra vida Al fin Mis años La experiencia Me han hecho comprender Que ella Ella Tiene la edad De nuestra hija De nuestra hija Hasta la próxima Tiene la edad De nuestra hija De nuestra hija Dile a tu nuevo querer Que tú ya no me interesas Porque eres una cualquiera Y a tú no vales la pena Porque eres una cualquiera Y a tú no vales la pena Ahora tú vas por la calle Muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Mujeres mejor que tú Las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer Ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer Ya no te quiero Ahora tú vas por la calle, muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce como la ficha marcada Mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer Ya te olvidé, ya te olvidé mujer Ya no te quiero Loca, coqueta y mentirosa Que ambulas día y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Que error tan grande, vives engañada Testigo de tu error son los faroles Del barrio en que vives, en que vives Y hoy no eres, sino un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Recuerdo cuando eras mía Recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas te vuelven a gritar Ahí va, ahí va, allá se va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Loca, coqueta y mentirosa Que ambulas día y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Que error tan grande, vives engañada Testigo de tu error son los faroles Del barrio en que vives, y hoy no eres Sino un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas te vuelven a gritar Ahí va, ahí va, ahí va, allá se va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Y cada vez que pasas Perdóname mujer porque te he engañado Perdóname mi amor porque soy casado Tengo mi esposa, mis hijos Y soy feliz en mi hogar Pero contigo la alegría de vivir Perdóname mi amor por ser un cobarde Porque jugué contigo sabiendo que me amaba Ódiame sin piedad, maldíceme con rencor Pero te quiero, esa es la pura verdad Me marcho lejos, me marcho lejos Porque no quiero que sufras conmigo Me marcho lejos, me marcho lejos Pero perdóname mi amor, perdóname Que marcho lejos, me marcho lejos Porque no quiero que sufras conmigo Me marcho lejos, me marcho lejos Pero perdóname mi amor, perdóname Música Perdóname mujer porque te he engañado Perdóname mi amor porque soy casado Tengo mi esposa, mis hijos y soy feliz en mi hogar Pero contigo, alegría de vivir Perdóname mi amor por ser un cobarde Porque jugué contigo sabiendo que me amaban Jodíame sin piedad, maldíseme con rencor Pero te quiero y esa es la pura verdad Me marcho lejos, me marcho lejos Porque no quiero que sufras conmigo Me marcho lejos, me marcho lejos Pero perdóname mi amor, perdóname Me marcho lejos, me marcho lejos Porque no quiero que sufras conmigo Me marcho lejos, me marcho lejos Pero perdóname mi amor, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Mi amor, perdóname Te quiero, tú lo sabes, perdóname Perdóname, perdóname Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, lo quiso el destino Más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esa propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esa propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y ahondando vaso sin sabor La mariposa del dolor Crucé en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está Solo triste y sin amor Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora